¡Suscríbete al canal! ...en el estado de Yaracuy, donde se encuentra detenida desde el día de ayer nuestra compañera Laira Parra, quien se desempeña como gerente del centro de distribución de Yaracuy. Esta detención en ningún momento debió haberse realizado. Hay que aclarar que fue arbitraria, fue desproporcionada y estuvo liderada por funcionarios adscritos a la gobernación del estado de Yaracuy y de la Zonagro. Esto es importante aclararlo. Esperamos que este incidente, este malentendido, sea resuelto toda vez que se inició una inspección en el centro de distribución de Yaracuy. Y todas las solicitudes que nos realizaron a las autoridades de requerimientos fueron debidamente entregados. Y no entendemos por qué debino en una detención, porque es un proceso que pudo haber seguido su sede administrativa. Y pudo haberse iniciado en casa, haber determinado alguna irregularidad, un procedimiento administrativo, más no un delito, porque aquí no hemos cometido ningún delito. Y nosotros lo que necesitamos es el cese del hostigamiento, del acoso en contra de los trabajadores de Alimentos Polar y de Empresas Polar. Nosotros somos personas que queremos continuar trabajando por nuestro país, produciendo y abastecer el mercado venezolano, para que ustedes, todos nuestros compañeros venezolanos, podamos tener, disponer de nuestros productos de calidad. Jormari, quisiera hacerte una consulta. ¿Cuál es el delito que se le está imputando a la señora Laira Parra? Y quisiera saber si además fue presentada ante el Ministerio Público. Aún no se ha presentado. En estos momentos nos encontramos esperando respuestas de las autoridades sobre el traslado de Laira hacia tribunales. Desconocemos cuáles son los delitos que le van a imputar. Esperemos que no le imputen delito, porque no hay ningún, no hemos cometido, ella no ha cometido delito, todo estuvo en orden, o sea que no da lugar a un procedimiento penal. Esperemos que las autoridades competentes tomen las acciones legales establecidas en nuestra Constitución y demás leyes. Además, ¿estaría en riesgo algún otro trabajador que pudiera presentársele la misma condición? No debería estar en riesgo. Nosotros hemos cumplido con todos los requerimientos que nos han exigido. Nosotros hemos estado en norma en todos los sentidos. Por lo tanto, ningún trabajador debería estar en riesgo. Pero esperamos que las autoridades se centren en dejar el acoso y nos permitan trabajar, que es lo que queremos. ¿Han obtenido algún tipo de declaraciones por parte de algún representante de las autoridades? No, ninguna. ¿La situación de la señora Laira cómo es en este momento? Está muy bien. Lo importante en este caso es que nosotros estamos esperando que las acciones sean tomadas conforme a derecho. Hasta ahora nuestra compañera sigue detenida y eso es lo grave, que nunca se practica una detención en contra de nuestra compañera Laira, que lo que ha hecho es trabajar. Entonces, nosotros seguiremos acá atentos a los resultados de este procedimiento que esperemos que sean favorables y conforme a derecho. Finalmente, la operatividad de la planta de distribución en Yaracuy, ¿cómo se encuentra? ¿Está en manos de ustedes o está tomada? Está operativa. Está operativa. Y con trabajador sigue funcionando con normalidad. Bien, te agradecemos tu participación a esta hora de Noticias Globo, Visión Economía. Para aclarar esta situación, seguiremos atentos a cómo se desarrolla más adelante. ¡Gracias!